Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Revelan que Daniel Ortega creía que monjas rezaban para que lo asesinaran. Organización regional alerta a ataque voraz contra medios independientes y religiosos en Nicaragua. Familia de nicaragüenses es masacrada en Costa Rica por presunta confusión de sicarios. En El Pulso presentan impactante retrato hablado de Tamara Dávila. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 11 de julio de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. Cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelaron que el presidente ilegítimo Daniel Ortega creía que había un grupo de monjas orando y rezando para que acabaran con su vida. El documento al que tuvo acceso el medio digital confidencial revela que en una reunión privada realizada en abril de 2009, la entonces jefa de la Policía Nacional, comisionada Aminta Granera, le dijo al embajador de Estados Unidos en ese momento, Robert Callahan, que Ortega estaba completamente loco y era una amenaza para el país, porque creía que monjas oraban contra él. La comisionada no especificó a qué congregación pertenecían las religiosas, pero indicó que el dictador aseguraba que eran monjitas muy mayores. Granera también le confió que Ortega creía que ella conspiraba en su contra con el embajador estadounidense. Además, Ortega temía que la popularidad de la ex jefa policial la convirtiera en una potencial rival en las elecciones presidenciales, así como lo fue Violeta Barrios de Chamorro. Callahan afirmó haber visto a la comisionada visiblemente angustiada y agitada. Las revelaciones ocurren una semana después que el régimen de Ortega expulsara del país a las misioneras de la caridad de la Orden de Santa Teresa de Calcuta. Las misioneras de la caridad denunciaron ante la prensa católica italiana que la expulsión de Nicaragua fue una absoluta sorpresa, porque nunca hicieron ningún tipo de actividad política. Sor Agnesita manifestó que tuvieron que salir rápidamente de sus viviendas, con un gran dolor dejando aquí a sus pobres. En declaraciones a la agencia CIR, indicó que el país está sufriendo, especialmente la iglesia que es perseguida. No hay libertad, la situación económica es difícil y cada vez faltan más puestos de trabajo. Sostuvo que su objetivo siempre ha sido servir a los pobres y en Costa Rica encontraron muchos nicaragüenses forzados al exilio, a quienes también continuarán apoyando. El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza cumplió un mes sin ser visto por sus familiares. Sus parientes denunciaron que desconocen su estado de salud desde la última visita autorizada en junio, y esa incomunicación a la que es sometido representa tortura psicológica. Asimismo, Josefina Vigil, madre y abuela de las activistas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, exigió que se autoricen las visitas familiares en el nuevo chipote, porque hace 30 días no se conoce nada sobre las opositoras, al tiempo que demandó el respeto a los derechos de su nieta de 6 años, a quien el régimen le niega ver a su mamá Tamara Dávila. A su vez, este 11 de julio, el politólogo José Antonio Peraza cumplió 330 días presos en el mismo complejo policial, calificado por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas. La red regional Voces del Sur documentó 67 casos de violaciones a la libertad de prensa perpetradas en junio en Nicaragua. La mayoría de los abusos fueron dirigidos contra medios de comunicación independientes y religiosos e incluyó allanamientos, cierres en la televisión por cable y la cancelación de personalidades jurídicas de asociaciones que producían programas radiales, así como su posterior expropiación. La red también registró la restricción migratoria impuesta de facto a tres periodistas y el exilio de cinco comunicadores. La organización reveló que, según una encuesta en Twitter, la población advierte que los medios de comunicación tradicionales han dejado de abordar temas políticos en un contexto de amenazas de cierre definitivo. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Acción Penal y la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua condenaron enérgicamente la continuidad de las acciones represivas del régimen contra el gremio y demandaron el cese inmediato de cualquier acción que ponga en riesgo la integridad y libertad de los trabajadores del diario La Prensa, detenidos la semana anterior. Una familia nicaragüense fue masacrada en Huacas, en Santa Cruz, Cuanacaste, Costa Rica, por presuntos sicarios que, según versiones locales, habrían confundido a la familia con un sujeto ligado a drogas que vivía en la zona. El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de julio, cuando los desconocidos llegaron a la vivienda y dispararon contra seis integrantes, acabando con la vida de cinco de ellos, incluida una mujer de la tercera edad, mientras otro pariente logró esconderse y salir vivo. La familia tenía una semana de alquilar la casa y, al momento, se conoce de la captura de dos sospechosos. El hijo mayor de la señora, Oniel Rayo Cardoza, dijo a medios locales que desea regresar a Nicaragua y, junto a sus temas parientes, solicita ayuda para repatriar los cuerpos. Escuchemos a Oniel Rayo Cardoza en declaraciones dadas al medio costarricense Juana Noticias. Ahí está mi mamá, tengo dos hermanos, un primo, otro primo que está herido y un muchacho ahí, cuñado de mi hermano. Ahí están los pobrecitos, tirados en el suelo. Es duro para nosotros y era como me siento pobre mi madre. Estábamos viviendo juntos en Villarreal y ellas decidieron venirse para acá a la casa, acá, y solo para que le pasara eso. Sí. Obviamente, para ustedes, al ser nicaragüenses, ¿verdad?, y todo lo que ha ocurrido, lamentablemente, esta masacre, ¿verdad?, que se dio aquí en Huacas, pues estarían pidiendo ayuda también al Estado para ver cómo hacen para llevar los cuerpos de sus familiares a Nicaragua. Sí, así es. Le pedimos a la gente de buen corazón que si lo puede ayudar, por lo menos para el transporte, para llevarlos hasta nuestra, hasta la frontera, digamos, y ahorita la verdad que estábamos sin trabajo y no tenemos plata para moverlos y demasiado asombrado por lo que ha pasado. Mi pobre madre, me la han matado. Es duro. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este lunes 11 de julio, la familia de Tamara Dávila mostró un retrato hablado digital de la presa política, a más de un año de su encierro en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote. En la fotografía presentada por Sadie Rivas, prima de la reente conciencia, se ve a Tamara Dávila, de 41 años, muy demacrada, con ojeras y extremadamente delgada. En la cárcel es sometida a mala alimentación, está incomunicada, aislada, sin acceso a horas de sol, sin material de lectura y sin poder ver a su hija de 6 años desde su detención. La activista ha perdido unas 40 libras de peso y, según denuncias, actualmente pesa menos de 100 libras. Escuchemos a Sadie Rivas y a Ana Lucía Álvarez, prima y hermana de la presa política. Es la primera vez que yo veo su rostro a través de su secuestro y me ha impactado muchísimo. Tamara ha perdido unas 40 libras, a tal punto que su cuerpo se ve distorsionado. Ella dice que permanece con hambre y que muchas veces no le pasan las perdidas nutricionales en nuestra familia de hierro. Estamos angustiadas y alarmadas y es por eso que compartimos con el mundo cómo se ve Tamara después de un año de tortura en el chico. Mi hermana Tamara es una persona profundamente fuerte y espiritual. Durante este año de aislamiento ha entrenado su mente para mantenerse fuerte y centrada. Ella reza, canta, baila, medita y escribe cuentos en su cabeza para su hija, ya que no le permiten ni acceso ni a papel ni a lápiz. Es inhumano que le ha imposibilitado por completo comunicarse con su hija, sin permitir visitas, llamadas, cartas, fotos o dibujos. La situación de Tamara nos golpea presencialmente, pero en Nicaragua hay más de 190 familias que viven este mismo dolor. No dejaremos de demandar la libertad inmediata, sin condiciones y con garantías para todas y todos. Mientras tanto, todos sus derechos deben ser respetados. Queremos que sepan que más allá del dolor que la atraviesa, Tamara sigue fuerte y digna. Nos ha dicho en distintos momentos, no me van a doblegar, de aquí voy a salir más inteligente, más comprometida y más fuerte. Agradecemos su solidaridad con Tamara, nuestra familia, la familia de las más de 190 personas presas políticas y con la causa de la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua. Conversamos al respecto con el abogado Praulio Abarca, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, condenamos la grave violación de los derechos humanos que se cometen en contra de las personas presas políticas en Nicaragua y que actualmente se siguen cometiendo actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes en contra de de personas presas políticas en Nicaragua. Desde nuestro observatorio hemos comentado más de de 100 casos de tortura y de personas descansadas políticas, en las cuales se larga con las agotaciones y todos estos actos de tortura y malos tratos en contra de las personas descansadas. Desde ahí manifestar que lo están matando y lo digo cuando lo están matando porque ya fue el primero persona que ha muerto dentro de las cárceles de Nicaragua, de la dictadura. Ahora recordemos que ha fallecido hace un par de meses Hugo Torres que murió siendo preso político ya que en Nicaragua se le denegó el derecho prácticamente a un proceso digno, a un proceso realmente no existió ningún proceso, se fue un crimen político en primer lugar. En segundo lugar que en el caso de Santo Sebastián Flores también murió siendo preso político de Daniel Ortega en el caso del abuso sexual de su hermana, que él denunció pues el abuso contra de su hermana a parte de la dictadura de Daniel Ortega y que las condiciones infrahumanas en las que se encuentran son totalmente condenables. Es decir, el hecho de que en el caso de Tamara Dávila esté pesando menos de 100 libras, presuntamente según declaraciones de los familiares, es una situación grave ya que no solamente violenta la convención internacional para prevenir y sancionar la tortura y los tratos con legis inhumanos y degradantes, que Nicaragua es suscriptor, la CAAT. También violenta las normas de Nelson Mandela sobre tratamiento de reclusos y se transgreden también las normas de tratamiento para personas reclusas, para mujeres reclusas, como se conocía como las reglas de Bangkok para tratamiento de trato digno de las mujeres por esa política. En el caso de Tamara recordemos que es una madre y una niña muy pequeña y que lamentablemente la dictadura impide que se pueda ver. En el caso de su día en marabona igual tiene un niño que es muy chiquito, no llega a los seis años de edad y lamentablemente está creciendo sin su mamá. Ya prácticamente un año se encuentran detenidas arbitrariamente estas personas, al menos 190 presas y presos políticos detenidos arbitrariamente en Nicaragua. Vemos que, por ejemplo, el primer retrato hablado que se presentó fue de Félix Maradiaga y que inmediatamente al día siguiente el régimen mostró fotos y videos de Félix Maradiaga. No sabemos de qué fecha, ¿verdad? Ellos dicen que del día siguiente, que en ese entonces era 2 de julio. ¿Qué significa esto? ¿Realmente hay una presión o podría haber una presión al momento de presentar retratos hablados digitales de cómo estarían siendo? Porque vimos que el régimen sí actuó o sí dio una respuesta hasta cierto punto después de haber presentado el primer retrato hablado que era de Maradiaga. Creo que la presión nacional e internacional que se está ejerciendo para poder liberar a las presas y los presos políticos es crucial para que se respete su derecho humano. Lamentablemente en la actualidad existe violencia en contra de ella. Sin embargo, cualquier iniciativa, cualquier solicitud, demanda o presión que se haga para liberar a los presos y las presas políticos es crucial en este momento. La vida de ellos y ella está en riesgo. Definitivamente ya no estamos hablando de personas presas políticas que están no solamente siendo víctimas de tortura, sino que literalmente están siendo masacradas psicológica y físicamente. Los cuerpos de personas que no reciben sol, que no duermen, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a una alimentación balanceada. Observamos que en el caso de Carla Escobar, que ya tiene años ya de estar detenida. En el caso, por ejemplo, también de las nuevas presas políticas como... Digo nuevas que tienen un año recientemente, pero no olvidemos que antes ya también teníamos presas políticas. Entonces, se encuentran pues terribles. Y es necesario que el gobierno haga ambos. O sea, que haya presentado a Félix Maradiaga ya para concluir. Es evidencia que sirve. Al menos sabemos que está vivo y que se encuentra... No bien, porque definitivamente ha perdido demasiado peso. Pero sí está completamente incomunicado. Y eso quedó claro en la entrevista que se le hizo cuando dijo no sabemos de qué están hablando. Porque los tienen incomunicados completamente. Y bueno, ya vemos que estos retratos hablados digitales pues se acercan mucho a la realidad. ¿Cómo ellos estarían pues luciendo y muestran mucho este deterioro en su salud, como usted bien indicaba? En efecto, el tema de la salud es crucial para ellos y ellas, ya que se le está negando el acceso a la medicina. Se conoce que en el caso de Tamara se le niega incluso o se les quita la comida que se le lleva, la alimentación que tiene se le está violentando. En el caso incluso de Ana Margarita, de personas que ya de por sí antes eran delgadas, digamos, han perdido aún mayor peso. También se conoce que hay personas que se encuentran detenidas y que el colectivo ha tenido acceso a testimonios de sus familiares que incluso están completamente aisladas, solas completamente. No tienen ni siquiera una comunicación con nadie y eso es parte de la tortura psicológica que se ejerce en contra de ellos y ellas. Ahora, ¿por qué esta hazaña contra las mujeres? Por ejemplo, usted ponía que Tamara no puede comunicarse con sus niños. Bueno, ninguna de las que están en el chipote pueden comunicarse con sus hijos e hijas menores de edad. ¿Por qué la hazaña en contra de las mujeres? Sin lugar a dudas, creo que un mensaje doblemente dirigido a la dictadura de Rosario Murillo, de Daniel Ortega, de sus ministros y de todo su personal, que es quien alce la voz desde cualquier esquina, ya sea desde los feminismos, ya sea desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la oposición política, que recordemos que su mayoría, las personas con esas políticas después de abril de 2021, han sido personas que han participado activamente como activistas, como defensoras, como personas opositoras políticas. En el caso de Violeta Granera, llega una señora adulta mayor a quien está agrediendo sus derechos. En el caso de Dora María también está siendo completamente torturada. La tienen en una situación completamente arbitraria, que se le transgree en sus derechos humanos. Recordemos que hay 14 mujeres, mujeres presas políticas. Y también esto ha generado un alarma internacional. Ya te decía, ya fue la primera persona que ha muerto dentro de las filas de las presas y los presos políticos, como fue el caso de Hugo Torres, pero también de Santo Sebastián de Flores. Edith Montes también, Edith Montes Praslund. Edith Montes fue ejecutado extrajudicialmente por parte de funcionarios de gobernación que transgredieron el derecho a la vida de Edith Montes Praslund. ¿Es necesario, es urgente que organismos de derechos humanos, organismos humanitarios, incluyendo la Cruz Roja Internacional, logren entrar a las cárceles para acercarse de la situación en la que se encuentran los presos políticos? En efecto, hay una petición de que se logre permitir la entrada del mecanismo de rendición de cuentas de las Naciones Unidas, un mecanismo recientemente aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, donde fueron electos expertos internacionales en el tema de la protección y la rendición de cuentas de los derechos humanos. Desde el colectivo Nicaragua nunca más exigimos al Estado que también permita la entrada no solamente de esta organización o de este mecanismo, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de la Cruz Roja Internacional, que hace un par de semanas Daniel Ortega expulsó a un ejecutivo de la Cruz Roja Internacional de Nicaragua. En el mismo mes que han salido a embajadas o embajadores de Nicaragua, pues hay un aislamiento internacional cumplido, incluyendo anuncio postólico como representante del Vaticano, pues el señor Somerta, que fue expulsado de Nicaragua, la salida de los embajadores, como por ejemplo la embajadora de España, los embajadores de México, Costa Rica y de Argentina, Colombia han salido. Entonces esto representa también un aislamiento internacional de Nicaragua para con el mundo. Hay temor que Ortega quiera acabar con la vida de estos opositores, estos dirigentes de la oposición poco a poco, porque vemos como usted mencionaba todas estas expulsiones e incluso no se permitió la entrada a una comisión internacional de izquierda. Hay temor que ese sea pues el objetivo de la dictadura. Evidentemente a lo largo de 15 años de dictadura, ya desde el 2007 a la fecha, si la cuenta no me falla al menos 15 años de dictadura, evidentemente hay un desprezo por los derechos, por la vida, por la libertad de las personas quienes se levanten y que alcen su voz en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay un desprezo por la vida y van a tratar de silenciar a como sea. Recordemos que Nicaragua a partir de julio del año 2018, con la operación limpieza en los tranques, en las barricadas, en las universidades, se dio la campaña, vamos con todo. Y eso con todo, literal, era con todo y contra todo. No importando que se violentan los derechos y las libertades fundamentales de la población nicaragüense. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Nicaragua Tendencias. La viralidad de las redes sociales. El ciudadano Ernesto Caleb Rocha III, de 24 años, presunto femicida de Karen Montserrat Blandón Blem, de 21 años, fue capturado el viernes 8 de junio por la policía de Honduras, cuando intentaba huir de la justicia con rumbo a Estados Unidos. Ernesto Caleb Rocha habría asesinado de un disparo a su expareja el 5 de julio, cuando la joven se encontraba en su vivienda alquilada amamantando a su bebé de 6 meses. Escuchemos al comisionado mayor Victoriano Ruiz Urbina, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial. El delincuente Ernesto Caleb Rocha III, después de cometer el crimen, salió de Nicaragua por punto no habilitado hacia la República de Honduras. Policía Nacional realizó notificación a la Organización de Policía Internacional Interpol Honduras y solicitó cooperación a las autoridades de la Policía de Honduras para la ubicación, captura y entrega del delincuente Ernesto Caleb Rocha III. El día de hoy, sábado 9 de julio, en el puesto fronterizo El Guasaule, departamento de China Endega, fue entregado por las autoridades hondureñas el delincuente Ernesto Caleb Rocha III, quien fue capturado en Agua Caliente, Ocotepeque, Honduras. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. Back to the